Estas son cinco películas consideradas de culto que yo no les rindo culto. Puesto número 5. La naranja mecánica. No digo que sea pesada, ni que sea aburrida la película, ni que no sea original. Más que todo, la primera vez que vi esta película me dejó decepcionado. Había leído, había escuchado muchas cosas buenas de esta película. Que era una película ultra que influyente, que era una película que te iba a cambiar la vida prácticamente. O sea, había escuchado bastantes cosas buenas de Clockwork Orange, pero no había leído nada, absolutamente nada, que explicase todas esas alabanzas. Sinceramente me la vi hace unos 10 años, o hace unos 8 años, no sé, la primera vez. Me la vi solo una vez, hasta ahora no la he vuelto a ver. Pero, justo después de ver esta película, fui a leer qué era lo grandioso de la película, porque no me había enterado solo con verla. Es difícil que actualmente tú sepas qué tiene esta película de bueno, sin leer qué es lo que se analiza y qué es lo mejor que tiene esta película que no tenía ninguna. Después leyendo, me voy enterando de que la película era futurística, la película estaba prediciendo algo que iba a suceder. Y que ahora se la debe valorar aún más que antes, que antes nomás fue un escándalo, ahora es algo que podemos verlo. Pero sinceramente, verte en este tiempo esta película, sin leerte un análisis de lo que tiene, no te va a convertir en un fan. Puesto número 4 Halloween Bien, está un poquito disputado esto, si es que es una película de culto o simplemente es una película influyente del cine de horror. Sinceramente está peleado, eso es debatible, pero sí he escuchado por ahí que sí la catalogan en ciertos lugares como una película de culto. Y bien, me vi Halloween, la de John Carpenter, la original, la primera, y me la vi hace unos 12 años, 13 años creo, por primera vez. Probablemente mucho le ayudó el soundtrack a esta película. Y también esta película se había estrenado, el asesino, Sagaz, un personaje que parecía tener poderes sobrenaturales y que era una máquina del asesinato. Pues muy influyente fue esta película, tanto así que muchas películas replicaron este mismo personaje, utilizaron este mismo arquetipo, y bien, se gastó este personaje, se gastó este arquetipo. Y si actualmente vas a esta película, te parece más de lo mismo, aunque puede ser la película que inició todo este género, o inició como uno de los personajes más influyentes con este arquetipo. Verse actualmente Halloween es algo que no te va a convertir en un fan de esta película. Puesto número 3, Scarface. No disfruto mucho de esta película porque me cae mal el personaje principal. Me parece un poquito original que cuenten la historia, o cuenten la perspectiva de un megalómano. Que cuenten la historia de un hombre que cree merecerlo todo, lo mejor, solo porque ha nacido. No sé, creo que esa es la idea de Scarface, ¿no? Del personaje principal Tony Montana. Que no cree que su raza sea superior, que su sexo sea superior, que su religión sea superior. Pero nada, no me importa eso, o sea, él no tiene esos prejuicios. Él nada más porque ha nacido, el mundo le debe todo. Que le pongan el mundo a sus pies, que él se lo merece, que él lo va a dominar, así. Que él quiere ser el jefe de todo. Wow, y así va toda la película. Desde la perspectiva de este hombre, están todos los eventos que suceden. Es en base a esta personalidad y a esta mentalidad, ¿no? El tipo. Y es desagradable, ¿no? Siempre me parecen esos personajes que funcionan un poquito, pero como villanos. Que no cuenten la historia desde esa perspectiva porque es Sosa. Pero está bien, decidieron hacerlo y es muy original hacerlo. Pero al final me he visto una película de una persona desagradable, así. De un tipo con el que no me puedo empatizar, ¿no? Con el que no tengo nada en común, por supuesto. No siento ninguna simpatía por el personaje principal, por Tony. Es así, bueno. Debe ser así, creo que nadie sentía mucha simpatía por Tony. Así funciona la película. Pero simplemente que no es solo que no tengo simpatía hacia Tony, sino que tengo antipatía hacia Tony. Tiene muchas cosas la película. Yo conozco muchas cosas buenas de la película. No me parece una película mala. Como muchas de estas películas, no me parece una película mal dirigida. Una película de montón. No lo son. Simplemente no me gustan. Y mucho menos les puedo rendir. Puesto número 12. De Texas Chainsaw Massacre. Las películas de Texas Chainsaw Massacre más criticadas son las nuevas. Sí, la del 2004, creo. Y la del Origin. Las críticas que le daban a estas películas, las cosas más horribles que decían de estas películas nuevas, de los remakes y la secuela esa de remakes o la precuela, es justamente lo que yo le veo a esta película, de malo. Entiendo muy bien que para criticar estas películas hay que ponerse en contexto. Hay que ponerse en 1974. Entiendo bien que fue controversial, entiendo bien que fue muy violenta para su tiempo. Pero actualmente es una película muy pasada de moda, muy anticuada, muy lenta. Lo peor que puedo decir, y que esto lo han dicho prácticamente de las películas nuevas, es que parece una cola, una fila donde se ponen los personajes principales, los personajes de la película, a ser asesinados por la Airface o por la familia. Es nada más eso. Se ponen una cola y tienes que esperar a que los maten. Que fue controversial, pero ¿y qué más? O sea, ¿qué más? O sea, no lo encuentro en las otras cosas que debe de tener. Esta película solo me llama la atención de ese personaje y lo que ha originado, lo que ha ocasionado, la estética que se ha ido copiando, se ha ido mejorando, superando, al pasar de los tiempos, encima de ese personaje con motosierra y con una máscara. Pero además de eso, a esta película no le encuentro nada más allá que me llame la atención. Puesto número 1, Ciudadano Ken. Injustamente yo vi esta película bajo el subtítulo La mejor película de todos los tiempos. Ver una película después de leer tantas veces eso, después de que tantas personas opinen eso, es muy dañino para la película. Para cualquier película, por muy buena que sea o por muy mala que sea. Es un gran daño que se le hace a una película cuando se la señala como la mejor película de todos los tiempos. Ninguna película se merece ese trato. Ninguna película debería ser señalada así. Es irrespetuoso, creo, para las demás películas, para las demás buenas y grandes películas que existen alrededor de la historia. Ciudadano Ken es una película entretenida, entiendo que fue revolucionaria en su tiempo, entiendo que hay muchas cosas, muchas virtudes que tiene esta película, muchos aciertos, increíbles aciertos para su tiempo, para ser de un cineasta, un director Nobel, un director amateur, quiero decir, que no había dirigido ninguna película antes. Y hace algo tan grande como esto. La razón por la que es una película de culto y se le rinde culto es por grandes aciertos que hay detrás de la cámara, no delante de la cámara. Por lo tanto, creo que es una película de culto más para los directores que para el público. No se olviden de calificar, compartir, suscribirse, buscarme, agregarme luego a sus redes sociales y ver estas estimulaciones para que todos sigamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!